Ante algunos videos y fotografías que prueban que usuarios de Endupar están siendo estafados por empresas no autorizadas que supuestamente llegan a cortar el servicio y piden dinero para no realizar la acción, el gerente de la empresa de servicios públicos de Bayupar Endupar, Rafael Nicolás Maestre Ternera, advierte a la ciudadanía que no se dejen engañar, ya que en esta época de pandemia la empresa no está realizando cortes. El funcionario solicitó a la ciudadanía que se abstenga a hacer pactos con empresas fantasmas que a nombre de Endupar engañan a incautos. Las únicas empresas que tienen contrato con Endupar para realizar corte, facturación e instaladores de medidores es Radian Colombia y la Unión Temporal Medidores del Cesar, que está autorizada solo a instalar los medidores, no enviamos personas independientes ni funcionarios a cortar el servicio y mucho menos a solicitar dinero. Rafael Nicolás Maestre, que trabaja incansablemente para poner orden en Endupar, de acuerdo a las directrices del alcalde Melo Castro, exhorta a la comunidad a denunciar los hechos de estafa y a informar a la empresa en el momento en que sientan vulnerados sus derechos por funcionarios o personas ajenas a la empresa.